Nosotros no le pedimos, esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida, que lo sabe muy bien. La voz principal y la exigencia principal de la calle es la renuncia inmediata de Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus secuaces. Eso no es negociable, esta es una mesa de rendición. A pesar de que el mensaje de la coalición universitaria ha sido claro, el binomio presidencial de Nicaragua no da signos de atender a esta exigencia y tanto el presidente Daniel Ortega como la vicepresidenta Rosario Murillo se limitan a responder que continuarán participando en el diálogo nacional. Y estamos incorporados a las mesas del diálogo nacional, donde la representación del gobierno de la república ha llevado los planteamientos que hemos recogido de todos los sectores de nuestro pueblo que claman por el derecho a la libre circulación, al trabajo y el derecho a la convivencia pacífica de toda la familia nicaragüense. Pero ante las acusaciones que desde el gobierno se lanza contra los manifestantes acusándoles de pandillas terroristas, la respuesta de los universitarios ha sido igual de contundente. Ustedes no se pueden comparar con nosotros. Yo no he matado a nadie. Nosotros no hemos dado la orden de matar a nadie. Ustedes están manchados de sangre. Todos, todos. Porque son copartícipes, son cómplices. Y la CID lo comprobó. Todos ustedes son culpables y el pueblo afuera lo sabe. Las protestas en Nicaragua han dejado al menos 76 muertos y más de 800 heridos, una cifra que ya ha sido confirmada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.